Saben que hemos dicho muchas veces que es muy importante que se haya institucionalizado esta fecha. Pero a las instituciones las hacen las personas. Y lamentablemente las personas también cumplimos nuestros ciclos y estamos, pasamos y nos vamos. Entonces, lo trascendente, como fue esto, es importante sostenerlo. Porque son cambios culturales. Esta universidad no fue lo mismo después de diciembre del 2007. Hubo pautas de comportamiento que se modificaron. Muy fuerte en un principio, después con vaivenes, como todos los procesos que llevamos adelante los seres humanos. Por ahí nos cuesta tanto entender algunas cuestiones que tienen que pasar cosas tan profundas como para que las podamos asimilar. Pero esto no es, lejos está de ser un reproche. Simplemente quiero transmitirle el agradecimiento personal, familiar, pero también como miembro de esta casa. De que puedan, los que estamos hoy y los que vendrán, sostener esta memoria. Porque rememorarlo no es solamente un símbolo. Pero rememorarlo todos los años es consolidar un valor. Y esta es una casa donde se deben cultivar valores. Muchas gracias por la presencia y que descansen en paz. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.